Me bajaron alta data, cae un par de gatas, no vale nada, todas las platas Si tiene novio, ni se rescata, y andamos en un vento, nos caemos a patas Oh no Perry, oh no, que no, lativamos en el momento Oh no Perry, que no, se, después de las doce que la cuenten como un cuento Cuando llegamos sale toda la city, lo dejamos pintado, como un graffiti Intoxicado, como el pitty, a veces vino, a veces whisky Vengo bajando gatas, a tu ruta en pluton, tengo la receta, yo la guardo en el pulmón Tres deseos, le pido Jake Long, que nunca falte el fuego, el coco y el blon Rápido y furioso, sin ser toretto, tampoco Mike Tyson, pero peso completo Todo el vaso consumo, cuando me lo fumo, quemamos las ruedas, llenamos todo de humo Donde caemos ya parece un aeropuerto, lleno de naves, está todo resuelto Ella lo mueve sin sentimiento, acá está el movimiento Oh no Perry, oh no, que no, lativamos en el momento Oh no Perry, que no, se, después de las doce que la cuenten como un cuento Si pintas la bronca, estoy zarpado en cachorra, está todo encuadrado, pa' romper las normas Somos la crema, lo que faltaba, lo que más queman, lo que menos chapeaban Los que timidan, solo con una mirada, somos los que siempre están atentos a la jugada, eh Aunque andamos remampeados, con las gorras del costado Todos los grochos estamos motinados Y le metemos, le agitamos y respondemos Y si el quilombo avisa que le caemos Oh no Perry, oh no, que no, lativamos en el momento Oh no Perry, que no, se, después de las doce que la cuenten como un cuento Eh, esto es cumbia 420 pa' los negros Eri Santana, eh, el legate que lo que Masi el brother pa', este es Vilar, eh Cristerio Music, One Blood Music, perro, eh El verdadero turro Y vos sabés que es Cero Chucu Estamos en el barrio, compa Un saludo Un saludo